de lo que yo recuerdo al menos de las leyes que hemos tratado vetadas por el presidente ninguna en la que haya pasado solo lo que dice el presidente o solo lo que dice la asamblea siempre ha habido un acuerdo ya en el tema de vetos. ¿Y cuál es la postura del movimiento Pachacútic doctor Pereira sobre el tema de las semanas? Ha sido homologado en el veto del presidente de la república a doce semanas pero la asamblea nacional había hecho una propuesta de dieciocho semanas haciendo una distinción para niñas y mujeres de la ruralidad y doce semanas para el resto. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Van a pedir nuevamente que sean dieciocho semanas? ¿Por dónde iría el asunto? Bueno, vale recordar aquí que los bloques, todos los bloques, no solamente es un caso de Pachacútic, dieron libertad de conciencia a sus legisladores. Eso fue que Pachacútic no fue la sección, ¿no? En Pachacútic. Por este proyecto, al igual que votaron prácticamente todos los bloques, hubo una libertad para que los asambleístas de acuerdo a su conciencia votemos y en mi caso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las doce semanas. Fue quizás un planteamiento que tuvimos, no uno, varios legisladores de la asamblea, en el sentido de que podría doce semanas ser un tiempo prudente. Estamos hablando de doce semanas, estamos hablando de tres meses, ¿no? Entonces, hay que también revisar ese tema y esperemos de que se tome en cuenta esta parte de nuestro presidente. Es decir, usted, y le pregunto a usted como asambleísta, a usted, doctor Pereira, porque se ha dado libertad para que los asambleístas elijan según lo que crean conveniente, ¿usted cree en particular que la unificación a doce semanas que ha sido propuesta por el presidente de la república es lo correcto en este caso, de lo que le entiendo? Sí, yo estoy de acuerdo con las doce semanas y creo al menos en esa parte que podríamos lograr un consenso. Acabe de destacar que al interior de la asamblea el tema de doce semanas se pudió muy fuerte, muy fuerte. No fue hasta cuando tuvieron esta, quizás no es el término adecuado, pero es que se me ocurre ahora esta negociación en términos de tiempo, que quedaron entre doce y dieciocho, el dieciocho para casos excepcionales y las doce para el caso generales. Solo fue ahí cuando consiguieron el voto de la mayoría, porque antes de eso recordemos que hablaban de veintiún semanas, hablaban de veintiséis semanas, de veintiocho semanas, entonces para eso no hubo los votos. Siempre los votos lograron conseguirse cuando se bajó la temporalidad a doce semanas y excepcionalmente el tema de dieciocho semanas. Ahora, doctor, ¿y qué pasa con estos otros dos temas polémicos? Primero, la objeción de conciencia. El presidente de la República, Guillermo Lazo, en su veto ha decidido que los doctores sí pueden objetar, sí pueden decidir no practicar el aborto según sus propias convicciones, lo que resta margen de atención a las mujeres que necesitan realizarse un aborto en el caso de una violación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los requisitos que se les está poniendo? Hoy un certificado, hoy un documento que avale que ellas en efecto han sido violadas, o el documento firmado por un representante, o una evaluación médica, un sinnúmero de requisitos que complicaría este tema. ¿Cuál es su postura en particular como asambleísta, doctor? Mire, mi postura es que este debate debe haber sido mucho más amplio, ¿no? No es tan sencillo el tema. A ver, el tema también hay que ponerse del otro lado de la moneda, ¿no? Del lado del doctor que a lo mejor por sus convicciones, por su formación, por su religión, de repente no desea practicar un aborto. Yo creo que eso hay que respetar también. No puedo obligar a la gente a que haga algo que va en contra de sus creencias, en contra de sus ideologías. Es un país libre, por algo, somos un país libre y hemos luchado miles de años por esa libertad. Y obviamente también hay que ponerse en el lado a la víctima cuando necesita una atención. De ahí que el veto del presidente habla de objeción de conciencia individual, es decir, por médico, pero también leí en una parte el texto que sí me dejó preocupado una objeción de conciencia colectiva, es decir, que toda la institución de salud pudiera decir aquí no se hacen abortos por casos de violación, y eso tampoco estoy de acuerdo. Así que aquí quizás tocará hilar fino, y al menos desde mi concepción creo que objeción de conciencia individual, es decir, que un médico, un médico, por su formación, de repente es evangelista, de repente tiene una concepción ideológica distinta, a nosotros pueda decir que no. Pero de ahí que todo el conglomerado de esa institución le diga que no, me parece que eso también ya es exagerado. Eso es al menos la posición de Darwin Pereira, yo creo que hay que respetar a las personas de lado y lado, por un lado. Por otro lado, el que tenga que presentar un documento, el que tengan que presentar, no sé, una declaración puramentada, en esa parte todavía estamos revisando porque también toca hilar fino. La violación no tampoco puede quedar tan libre de que una mujer diga me violara, me la porto, me parece que eso también podría abrir una caja de Pandora. Alguien ponía un ejemplo, mañana una esposa, una señora. Doctor, entonces que hay mujeres que que mienten, o sea, que que mienten, que que están dispuestas a decir me violaron, certificar esa violación con los requisitos que hoy está pidiendo el presidente de la república para practicarse porque si un aborto. Yo no digo que mientan, pero lo que digo es que no podemos dejar esa posibilidad, a que mañana alguien diga si me violaron sin haber sido violada. Y cuidado, lo que la Corte Constitucional estableció esto para casos excepcionales en temas de violación, nada más. Entonces, el tema sí pasa un poco por saber si es cierto o no esa violación, de alguna manera habrá que por lo menos acercarse a esa posibilidad de averiguarlo. Yo le digo una cosa, nosotros lo que estudiamos derecho, nos dan una carrera, una materia que se llama medicina legal y los médicos deben saber este tema mejor que yo, ¿no? Y en medicina legal se puede determinar si efectivamente hubo una violación. Ahí como que queda un poco el término, siempre me preocupó este tema. Si dejamos que la solución sea sencillamente el aborto por violación y no topamos el tema del violador, me parece que con esta ley no habremos avanzado mucho, porque resulta que la víctima va a regresar al mismo lugar donde fue violada y va a volver a ser violada y vamos a tener que volverle como Estado a practicar un aborto y esa es la solución. La solución también es preguntarse en esta etapa del camino que estamos tratando de solucionar este problema, ¿qué hacemos con el violador? Y me parece que este es el punto neurálgico, porque si no hay denuncia, por lo menos una denuncia de por medio, no vamos a dar nunca con el violador. Entonces yo creo que también hay que hablar de esa otra cara de la moneda, ¿qué va a pasar con la víctima después de que le practiquemos el aborto si de por medio no ha habido una denuncia, no ha habido una forma de dar con el violador? Entonces eso también hay que entender, porque si no, repito, esto va a convertirse en un tema recurrente, porque el violador se va a sentir protegido, porque la víctima la puede violar las veces que él quiera y ella puede ir a hacerse el aborto las veces que ella quiere y no va a pasar nada, y eso no es el objetivo de esta ley. Bien, son exactamente las siete de la mañana con diecisiete minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Darwin Pereira, asambleísta por Pachacútic y primer vocal del CAL. Hemos hablado sobre el proyecto de ley para interrumpir los embarazos en caso de violación, que tiene ya un veto de parte del presidente de la república, un veto parcial, que ya ha llegado a la Asamblea Nacional, ha dicho el doctor Pereira que se pueden encontrar puntos en común, que no necesariamente tendría que pasar el veto del presidente de la república como tal, entero, o la propuesta de la Asamblea Nacional, sino que se pueden llegar en el camino algunos acuerdos y que los bloques tienen la libertad de votar según lo que sus integrantes crean conveniente. Él ha manifestado su postura, usted doctor, coinciden algunos puntos que el presidente de la república ha planteado y que hoy han sido realmente rebatidos por la sociedad civil, rebatidos por los colectivos feministas, pero también por la ciencia. Es decir, es un poco iluso, y esa es mi opinión en particular, creer que en este país las cosas funcionan bien, que en este país la justicia está permanentemente del lado de la víctima y no del victimario. Que es fácil conseguir un certificado de parte de la familia cuando a veces el violador está en el mismo círculo familiar. Que una niña de la ruralidad vaya a tener que ir a a conseguir un documento notarizado para que alguien le crea que la violaron. Entonces va donde el notario, escribe su declaración, revictimización número uno. Va con esa declaración a la fiscalía, revictimización número dos. Yo no sé hasta qué punto quienes toman las decisiones en este país están conscientes de los derechos de las mujeres, que tienen que primar en este caso, y que están obligándolas con este proceso a revictimizarse una y otra vez. Y me pareciera que también en algún caso estamos partiendo de una premisa errada. Yo sé que el doctor Pereira tiene una buena intención de decir, bueno, también hay que ir detrás de los culpables, detrás de los violadores, pero también hay que despojarnos de una premisa que nos hace mucho daño, y es que la mujer violada pueda mentir como regla en este caso, y se debe legislar hasta donde yo he podido entender, y ojo, yo también me he tenido que desprender de algunas taras que tenía sobre este tema para poder opinar objetivamente, pero hay que legislar según las mayorías, no las excepciones en este caso. Siete de la mañana con diecinueve minutos, mi compañera Johanna Ramos tiene también sus preguntas. Gracias, Carlos, asambleísta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión, y sí, yo también quisiera comentar al respecto, lamentablemente he visto en este en este tema en particular mucho desconocimiento y y mucha abstracción de lo que es la realidad, de lo que está pasando, no de lo que vemos un caso en particular, sino de las cifras que hablan por sí solas, ¿no? Y la cantidad de niñas, más de 3.000 niñas, más de 3.000 niñas son violadas o son obligadas a parir anualmente en nuestro país. Entonces, ponerle esta serie de requisitos que, si por un lado se trata de no dejar libre al violador, lo único que están haciendo es obstaculizar un derecho, que es la vida también, ¿no? Porque hay que priorizar la vida de la víctima y no hay que revictimizarla. Siete de la mañana con veinte minutos, vamos a cambiar de tema asambleísta Darwin Pereira, gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Caché Noticias de Opinión, y hablemos sobre la ley de inversiones que parecería aún no tiene los votos para su aprobación. La Comisión de Desarrollo Económico debe aprobar hoy, hoy jueves diecisiete de marzo, el informe para segundo debate de la propuesta del Ejecutivo. Las bancadas aún no aseguran su apoyo para la propuesta. El día de ayer nosotros estábamos conversando justamente con el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y asegura que por más que se ha tratado de socializar este proyecto de ley de inversiones que ha enviado el Ejecutivo, hay algunos asambleístas que insisten en que con este proyecto de ley lo que se va a hacer es priorizar los servicios públicos. ¿Usted qué piensa? A ver, el artículo doscientos ochenta y tres de la Constitución contempla de que en este país se privilegiará el ser humano por sobre el capital. La ley de inversiones privilegia el capital por encima del ser humano. La ley de inversiones establece que en este momento, conforme está escrita por el presidente de la República, y obviamente conforme va a salir de la del informe de mayoría de la Comisión, lo que habría es que en este momento todas las instituciones del Estado podrían pasar a la iniciativa público-privada, le hacen en otras, entre otras palabras, privatizarlo. Si mañana cogemos el hospital de los Aipos y lo podemos privatizar sin ningún problema. Todas, absolutamente todas las instituciones del Estado, eso dice la ley, conforme fue presentada. Cualquier institución del Estado, mañana tenemos una escuela que nosotros necesitamos pasar a la iniciativa privada, y claro, la escuela no cobrará, hay que ser claros en eso, el hospital no cobrará, pero el hospital le cobrará al Estado, no le cobrará a las personas, pero le cobrará al Estado, y nadie invierte para perder. Entonces, le pongo un ejemplo, el hoy hay un promedio, o podría haber un promedio, voy a poner un promedio de un hospital X, que lo damos al iniciativa privada, y ese hospital tiene 10 mil atenciones mensuales. El momento que haya 10 mil uno, ese uno se queda fuera, porque ningún inversionista va a trabajar para perder, va a invertir para perder, eso por un lado. Por otro lado, un tema que nos preocupa y que hemos dicho que se excluya de esta ley, y no tenemos oídos en ese tema, es el hecho de que estas iniciativas público-privadas, aunque parezca el caso de Ripley, podrán ser financiadas, y le dicen que la banca pública tendrá que disponer de líneas de crédito para los inversionistas que se animen a invertir para la redundancia en esta iniciativa público-privada. Es decir, nosotros mismos, como el cuanturiano, vamos a tener que financiar esas famosas alianzas público-privadas, que al final del día, de la experiencia que ya hemos tenido en alianzas público-privadas, no nos han dejado buenos resultados. No sé si ustedes conocerán alguna, pero al menos yo vengo de la provincia del Oro, donde tenemos autoridad portuaria, y lo primero que hizo la iniciativa pública-privada fue votar 630 trabajadores a la calle, después de que se concesionó Puerto Bolívar. Tenemos la iniciativa público-privada de concesionar la carretera a una empresa internacional, Machala-Guayaquil, ustedes mejor que yo saben que la carretera Machala-Guayaquil, hasta el día de hoy se construye, y no hay ni vicios, ni siquiera una luz al final del túnel de que se construya, a pesar de que está concesionada la iniciativa público-privada. Entonces, partiendo de esas experiencias, que nos han dejado amargas experiencias en el país, yo creo que este proyecto definitivamente camina, tiene un camino directo al archivo, así no. Yo creo que sí hay cosas que se pueden dar a la iniciativa público-privada. Le pongo de ejemplo, el tema de las carreteras, habría que mejorar hoy, yo no tendría ningún problema en que lo demos a la estría público-privada, pero hay cosas que no, pues, o sea, no podemos decir todas las instituciones públicas pueden pasar a la estría público-privada, mañana van a privatizar las escuelas, los colegios, los hospitales, y eso obviamente, pues, sería catastrófico, ¿no? Justamente el día de ayer, y hago como referencia la entrevista que nosotros tuvimos aquí en Gaché Noticias, su opinión con el asambleista Novoa, y lo voy a traer nuevamente a colación, él decía que se había aclarado en este artículo siete, en el que se habla sobre la delegación excepcional al sector privado, la constitución no permite la delegación al sector privado de sectores estratégicos ni públicos, como por ejemplo, salud o educación, salvo esta delegación excepcional al sector privado. Yo le estaba preguntando entonces al asambleista esto qué significa, qué quiere decir, que si una empresa privada, X, puede ofrecerle el servicio de limpieza o mantenimiento a una institución pública como un colegio, por decirlo así, va bajo la figura de alianza público-privada, que no es lo mismo que privatización. ¿Está de acuerdo con este concepto usted, asambleista Pereira? De ninguna manera porque eso ya existe. Actualmente los servicios de limpieza se pueden contratar a cualquier asociación, inclusive ahora mismo asociación este de la microempresa, las asociaciones pequeñitas, la de que se unen las familias, la de que se unen los pequeños comerciantes, las famosas asociaciones de la economía popular y solidaria, eso ya existe. De hecho ya se contratan actualmente en los hospitales, se contratan en las instituciones públicas, en los ministerios, ¿no? Entonces, quien hace la limpieza, quien hace el tema de la sanidad, eso actualmente ya existe, no es algo que se tenga que poner en una ley, que se tenga que dar la iniciativa público-privada. Es más, en la iniciativa, en esta ley, se establecen, por ejemplo, montos de millones de dólares para poder el público-privada, es decir, estamos excluyendo a la economía popular y usted acaba ahora mismo de nombrar a estos pequeños negocios que se unen para poder hacer estas limpiezas y todo este tema, ¿no? Entonces, eso ya existe en la actualidad, no es algo que se tenga que poner de nuevo en una ley porque ya está totalmente listado. Asambleísta, ¿y se ha reformado el artículo 213 sobre la reforma a la ley de Contraloría? Que quienes están en contra de este proyecto de ley señalan que se quitaría la competencia para auditar a las instituciones financieras privadas con capital mayoritario a través del Estado y en un caso particular, como por ejemplo el Banco del Pacífico o lo que ocurre con CFN. Mire, aquí hay dos trampas en la ley. La primera, que obviamente le quitan protestar tanto a la Contraloría como a la Superintendencia de Bancos, que tendría que auditar los balances de estas iniciativas, ¿no? Resulta que dicen que además de que le quitan esta contestar a la Superintendencia de Bancos, a la Contraloría General del Estado, también establece de que las iniciativas público-privadas podrán, podrán, y es más que seguro que lo van a hacer. Toda la iniciativa, envolverla y meterle un fideicomiso. Y nosotros, usted sabe muy bien, como autoridades, no tenemos protestar de auditar los fideicomisos, porque se convierten en instituciones meramente privadas, y ahí sí ya nos alejarían de todo el ojo público, de todo el control público, llámese Contraloría, llámese Superintendencia de Compañías o de Bancos, el poder de auditar a los fideicomisos. Entonces, es un tema bastante complejo porque todo lo trasladan hacia la parte privada y la parte privada le permiten incluso envolverse en estos famosos fideicomisos y ahí pues sabrá usted, Dios, qué irá a pasar con esos fideicomisos el día de mañana cuando ya no funcione la iniciativa, cuando ya los quieran ir los inversionistas, pues ellos tomarán su fuerte fideicomiso y nosotros no podemos, no podremos hacer nada. O sea, hasta allá, hasta allá llega las intenciones de esta ley. Hoy se tiene que aprobar entonces el segundo informe, la parte de Pachacuti, en la que usted está, votará a favor o en contra de este segundo informe, una vez que llegue al pleno. Ahí tenemos un delegado nosotros, las conversaciones han ido en el sentido de votar en contra del informe, de mantenerse así, se han hecho las propuestas, se ha dicho que se cambien estas cosas, se ha pedido que se deroguen algunas, algunos temas, pero entendemos de que no, no se quiere hacer, ¿no? Ahí hay, no solamente lo que hemos conversado hoy, la ley tiene más de doscientos artículos, en realidad cada artículo usted se va adentrando en un mundo distinto, en un mundo distinto. Tiene, por ejemplo, el tema de las zonas francas, es un tema que también nos preocupa de sobremanera, porque ahora dice que las zonas francas ya no tendrán que rendirle cuenta a nadie, y podrán ser no solamente multiempresariales, sino también uniempresariales, es decir, que en una zona blanca, perdón, podría funcionar una sola empresa, y es más, las zonas blancas ya no estarían destinadas a los sectores de frontera, sino a cualquier parte del país, y está bien, yo diría, si vamos a poner una zona franca en Chimborazo, en Atacunga, quizás en la parte donde está, donde hay mayor pobreza, y eso va a dar productividad chévere, pero resulta que también mañana podremos poner zonas francas en el centro de Guayaquil, en el centro de Quito, en el centro de Machala, en cualquier lugar donde no hay necesidad de desarrollar más empresas, considerando de que podrían ese mismo sistema destinarlo a los lugares de frontera o los lugares de mayor pobreza. Entonces, todas estas cosas nos dejan a nosotros bastante preocupados. Claro, hay bastantes temas dentro de este proyecto de ley y otros temas que la asamblea también debería analizar, pero esto no es mantenerse en esta negativa y se lo consulto, no es dar pie o abonar a esta idea de la muerte cruzada, justamente el día de ayer el presidente de la república le pidió a los asambleístas dejar la bronca estéril, entonces mantenerse en una negativa o en una posición así no es abonar a esta posibilidad de la muerte cruzada. Mira, no se trata de abonar a la muerte cruzada, no se trata de abonar a ninguna bronca, se trata de que el presidente debe entender que yo pienso que debería entender que una de las primeras cosas que debería hacer es abrir un diálogo con la asamblea, no puede mandar una ley y pretender imponer esa ley, como lo hizo ya con la ley tributaria que hoy mismo nos perjudica a todos. Pero bueno, eso no fue culpa del presidente asambleísta, fue culpa de la asamblea que no se pudo poner de acuerdo para archivar finalmente ese proyecto de ley que, como vemos, pasó como lo envió el presidente. Bueno, es culpa de quien lo envía, pues, para empezar, el primer culpable, y necesitaba un segundo culpable, y fue UNES, o sea, aquí también hablemos las cosas como son, pues, si los votos de UNES esta ley no pasaba. ¿Qué decir las cosas como son? UNES y el gobierno se unieron, valga la redundancia, y tenemos la ley tributaria. Esperemos que ahora no nos pase esto de que los bloques se unan y terminen permitiendo que esta ley pase. Estamos debatiendo, estamos haciendo propuestas, estamos señalando lo que está mal de esta ley, y esperemos de que eso se corrija, pero si no se corrige, normalmente está condenada al archivo, yo no puedo por miedo a la muerte cruzada votar a favor de una iniciativa que puede perjudicar al final del día al pueblo, yo vine acá para defender al pueblo, si porque defender al pueblo mañana me tengo que ir a la casa, pues me iré por la frente en alto, no tengo problema con aquello, no le temo a la muerte cruzada, pero a nosotros, eso no es un jugo, no, no, no puede ser una camisa de fuerza, o me acuerdo a la ley conforme quiere el gobierno, o te vas a la casa, no, 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 a ver, momento, ni me dije al pueblo, y si el pueblo mañana, pues me quieren en la calle, ya, y tendré que ir, no hay problema. Y eso es lo que se le pide a los asambleístas, ¿no?, que debatan, que debatan con altura. Asambleísta Darwin Pereira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Caché Noticias y Opinión. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo, buenos días. Gracias, asambleísta. Bueno, ya lo escuchamos a la asambleísta Darwin Pereira en diversos temas, ¿no?, su postura.